Hola a todos, en este vídeo solamente un par de consejos que la mayoría ya lo sabríais pero bueno, siempre puede ser de utilidad para alguno que no lo haya visto por internet o no sepa del tema. Cuando colocamos un puente rectificador o un transistor o cualquier elemento que se calienta muchísimo, es obligatorio o es necesario colocar un disipador de calor. Como disipador de calor utilizaremos una chapa específica de aluminio, pero bueno, si no tenemos una chapa específica con cualquier perfil sobrante de una ventana, este por ejemplo pertenecía a una cristalera ya digo, con cualquier perfil que tengamos, recortamos un pedazo y tenemos un disipador que no será lo mismo que un disipador comercial, pero nos puede hacer el mismo servicio y ya digo, material barato, económico y sencillo de conseguir y a la medida que queramos. El segundo consejo, cuando utilicemos un puente rectificador o cualquier elemento que se caliente muchísimo, es necesario para aumentar la disipación de calor entre el elemento y el aluminio, colocar pasta conductora, la típica que se utiliza en los ordenadores personales, para el microprofesador y otros elementos. Pues nada, si no disponemos de pasta o no podemos comprarlo o no podemos conseguir la misma, con pasta de dientes podemos realizar un pequeño sustituto, que ya digo, no va a hacer lo mismo que la pasta conductora, pero nos puede sacar del paso y nos puede ser de ayuda. Ahora, colocaremos el tornillo, ponemos la pieza y ya digo, no es lo mismo, pero nos puede salvarle un apuro que tengamos si no tenemos posibilidad de poderla conseguir o de poder ir a comprar pasta conductora. Monto el tornillo y ahora vemos cómo quedaría. Vamos apretando el mismo poco a poco. En este tipo de perfil en concreto hay otros modelos que no son tan cerrados pero este sí que es bastante cerrado, por lo tanto está un tanto complicado el poder introducir los dedos para poder ir apretando. Me ayudaré de un alicate y dejaremos listo el mismo. Sujetamos para que no se mueva la pieza. Ahí lo tenemos, nuestro puente rectificador sujeto y ya estaría listo. Sencillamente limpiaremos el sobrante que tengamos de pasta y ya tendremos nuestro disipador con el puente rectificador listo para funcionar. Ahora acabaré de limpiar la pasta y ya estaría listo. Pues nada, espero que estos dos pequeños truquillos sencillos y de bajo coste os sirvan de ayuda, tanto el tema de la pasta de dientes para los componentes que necesitan una mayor disipación de calor o el tema del disipador de aluminio que con cualquier superficie de aluminio que tengamos podemos realizar la misma labor que realizaría un disipador comercial. Posiblemente disipe un poco menos, pero a nivel de costes seguro que va a ser mucho más inferior o incluso nos va a salir gratuitamente. Pues nada, espero que os hayan gustado los consejos, un saludo, suscribiros al canal de vídeo, es interesante y ayuda a seguir haciendo vídeos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.